Estoy convencida que los pilares que sustentan esta iniciativa son claves para mejorar la calidad de la democracia. Yo creo que tanto la transparencia como la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética, la probidad, son elementos centrales que pueden llevarnos a constituir políticas mucho más adecuadas para nuestros países.